Mi hijo Emiliano tiene problemas con las drogas, él tiene 18, lo cumplió ahora en julio de los 12 años que viene consumiendo. Nos dimos cuenta con la madre cuando empezó el secundario, con las barritas de compañeros del secundario. Daniel es vecino de Villa del Rosario, está preocupado por la situación que se vive en esa localidad. Su hijo es adicto a las drogas y está internado en una institución en Buenos Aires. Describe a Villa del Rosario como tierra de nadie, en donde hasta los niños de 10 años se drogan. Como padre me afecta mucho porque he nacido acá en Villa del Rosario, uno dice nunca, está bien, es ciudad por parte de habitantes, como digo yo, es un pueblo chico. Y la verdad es que hasta acá llegó, hasta acá llegó, yo veo a veces a la noche cuando voy para asistir a un tío mío que vive en el norte, o dando vueltas por ahí, el chico de 10 años consumiendo, que yo digo, ¿dónde están los padres? Y el chico estando en la calle ahí donde vienen, ¿no es cierto? Pero siempre son llamados por los más grandes. ¿Qué más ve en Villa del Rosario, señor? ¿Cómo le puede describir usted a la noche a Villa del Rosario? Y mira, la noche a Villa del Rosario es como cualquier otra ciudad. De día es una cosa y la noche, digan lo que digan, yo que he vivido y he trabajado muchos años de noche, es diferente. La noche es otra movida. Acá no es tanto, acá más los fines de semana. Los vecinos denuncian que no fueron utilizados los buzones antinarcóticos, ya que la policía solo realizó un solo allanamiento. Además, todos los jueves se reúnen preocupados por la situación que vive la localidad. Desde que nosotros empezamos las marchas, se había empezado a, se veía que se vendía menos, pues yo tengo amigos que consumen, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Digamos, amigos, compañeros de ahora, de mi infancia, me veo con uno solo, ¿no es cierto? Pero lo veo mucho, es así que me dicen, sí, acá venden. En un comienzo hubo una, se notó una drástica disminución en un comienzo. ¿Y ahora? Y ahora no, ahora es absolutamente normal. ¿Ocurrió algo con las denuncias que realizaron los vecinos? Lamentablemente, un solo allanamiento como consecuencia de esas denuncias. Y no, absolutamente nada. ¿Qué consejo le da a los padres que tienen los hijos con problemas como el de usted? Y como consejo, como padre, les puedo decir que hablen mucho con sus hijos. Espero que si lo ven, que se ponen rebeldes, que contestadores, que no insistan, que lo dejen, que dejen pasar media hora, una hora y después vuelvan a charlar, que hablen mucho.